En la que es Sabiduría Maya Conócete a ti mismo, a ti misma Solkin Lunes 5 de agosto del 2019 Tenemos el día de la semilla espectral Puluk Can El kin o día número 24 En la secuencia de 260 kines o días del Solkin La semilla Can Es el glifo maya número 4 Representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya Alimento sagrado mesoamericano Una semilla Es consciente de su potencial Es rica en nutrientes Busca un terreno fértil Para plantarse, germinar y florecer Los pensamientos Son semillas Lo que estamos pensando y poniendo nuestra atención Constantemente Florece Un buen día para prestar atención a los pensamientos No somos todos los pensamientos No somos todos los pensamientos que tenemos Los pensamientos vienen de muchos lados Somos como antenas que captamos Y la mayoría nos identificamos Y la mayoría nos identificamos mucho con los pensamientos Si nuestra atención está en problemas Va a florecer problemas Buscar soluciones, romper esas cáscaras que nos limitan Nos han condicionado a buscar la seguridad constante En todo Venden seguros de todo Es como vivir en máxima seguridad Como una semilla que no rompe esas cáscaras Para los mayas cuando nacemos somos una semilla Tenemos esa oportunidad en la vida Para romper esas cáscaras Germinar y florecer Llegar a ser lo que realmente somos Un buen día para sembrar la semilla De alguna intención, algún proyecto Y tomar riesgos calculados Todo riesgo en la vida tiene costos Pero también tiene beneficios Como toda decisión tiene beneficios y costos El mayor riesgo en la vida Es el de no tomar algún riesgo Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras Que se limita y limita a los demás Florecer Las personas con este glifo son maestras Son sabias Siembran conciencia En luz son espontáneas No son estructuradas En sombras pueden ser muy estructuradas Metódicas Rutinarias Buscar constantemente esa seguridad La felicidad Es una decisión personal Nada ni nadie puede brindarnos esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado Nosotros mismos En nosotras mismas El tonal 11 Numerología maya Las dos barras y el punto Es la vibración espectral Buluc Liberamos Lo que ya no nos sirve Para alcanzar el propósito del mago Ser atemporales Ahí es donde vemos la magia de la vida Viviendo con integridad Utilizando la sabiduría ancestral Y siendo receptivos Receptivas Prestando atención a nuestros pensamientos Sembrando conciencia Tomando riesgos Lo más importante para liberar Son esas creencias limitantes Lo que más nos limita son nuestras creencias No vemos las cosas como son No vemos como somos Dependiendo nuestros filtros Si sucede algún evento Y le preguntamos a diferentes personas Que lo presenciaron Va a ser diferente No es lo mismo Es algo similar Disolver Soltar Lo que no soltamos Lo somete Estás en una relación tóxica Codependiente Y te autoengañas Suelta En un trabajo que no te gusta Y pasan los años Y dices que vas a cambiar Pero sigues ahí Suelta Soltar No es decir adiós Es decir gracias Bienvenida a lo nuevo Nos guía nuevamente la semilla Acá La energía se duplica Doble semilla Por lo tanto La energía es más intensa Y bueno Sembrar la semilla De alguna intención De algún proyecto Ahora Es terreno Fértil El tiempo Es ahora El momento El lugar Es aquí Tomar esos riesgos Si estás en una situación Que tu mente No está muy riesgosa Te ofrecen algo Calculalo Y ve Y una vez que has tomado La decisión Adelante Para no estar Como de aquí Para allá No, sí No, la mayoría Somos así El kin análogo La energía análoga El don del día Es el don de El águila Men, glifo maya Número 15 El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión Y obtiene una visión Más amplia De lo que ocurre Si has estado En alguna pirámide Maya O en Teotihuacán O en alguna pirámide Que hayas subido Te das cuenta Cómo se ve Todo diferente Nuestra visión Se amplía Muchísimo Y el águila Nos recuerda Hoy Si estás pasando Alguna situación Densa De crisis Cuando cambias La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Cuando tenemos Una situación Densa Usualmente Nos enfocamos 80% Del tiempo En el problema 20% En la solución Cuando invertimos Y nos enfocamos 80% En la solución Y 20% En el problema Todo cambia El águila Es el servicio Siempre es buen día Para brindar servicio Pero especialmente Hoy Cuando brindamos Servicio Cada acto Se vuelve un acto De sanación Para la tierra Buen día Para aprender A decir no Porque Aspectado En sombra Nos puede costar Decir no Una de las mejores Maneras para sufrir Es el tratar De agradar A todos Es imposible Poder oculto De la tierra El poder De la naturaleza Conectarnos Con la naturaleza La tierra El glifo 17 Nos recuerda Que no estamos Sobre la tierra Somos Expresiones De la madre Tierra La tierra Nos está soñando A la existencia Estamos Co-creando Buen día Para prestar Atención Como poder A las señales A las sincronicidades Si estás Viendo este video Por primera vez Es una señal Toma lo que te resuene Lo que no suelta Y el kin antípoda El reto Es el reto Del mago Tiene que ver Con la temporalidad Vivir el aquí Y ahora Y con Integridad Se puede ver Puesta a prueba Nuestra integridad Si así es Hacer lo que sentimos Que es correcto Aunque nadie Nos esté Viendo Porque la mayoría De las personas Hacemos lo que es Correcto Si nos ven Por el ego ¿Verdad? Pero lo hacemos más Porque que vayan a pensar De nosotros Nos preocupa más eso El castillo rojo Este del girar Del nacimiento En el año Del mago magnético Un año De mucha sabiduría Ancestral Muchas respuestas Están en el pasado Y bueno En la trecena Maya Del mago Estamos en el Faltan dos Peldaños más En el peldaño once El mago Estos trece días Nos invita A ser atemporales Enfocarnos más En el aquí y ahora Hay que vigilar La mente Constantemente La mente Le gusta irse Al pasado O al futuro No se identifica Con el aquí y ahora Para mí es terapéutico Hacer estos videos Porque me ayuda Enfocarme En el aquí y ahora Estoy en el momento Presente Realmente viviendo Ser íntegros Estos trece días Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Porque la mayoría Decimos lo que Suena bonito Y luego no Recuerdo una vez Hace años Hace Wow Treinta años Treinta y dos Quería irme a vivir A Cancún Y bueno Una persona Una Medio familiar Vivía en Cancún Y en una plática De la familia Pues dije Que quería Yo irme a vivir Para allá Y ella me dijo No, no te preocupes Claro que sí Cuando llegues Todo Todo va a estar bien Puedes llegar allá Y estaban ahí Sus familiares Para verse bien Y un día Y un día decidí irme A vivir Y llegué Y cuando llegué Al hotel Donde trabajaba Y me vio Se quedó viendo así Me dijo ¿Qué haces aquí? Digo Pues te dije Y tú me dijiste Me dijo No, pero no Eso va a estar difícil No se puede Y tuve que buscar Otro lugar Nunca se me olvida ¿No? Entonces Como la gente Por eso a mí Ir a casa De alguien más Y todo Me cuesta mucho Porque la gente La mayoría Cuando suena bonito Y todo Si ven Ya después de un rato Comienzan a ser bien densos Les comienza a molestar Y como estás en su lugar Te ha pasado Muy desagradable Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de La tendencia En tu dualidad Conoce tu luz Tus sombras Tus dones Tus desafíos Tu propósito Y mucho más A través de una sabiduría ancestral Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Chivo PDF Más de 70 páginas Con información valiosísima Años de investigación Literalmente Una video lectura Que puedes ver Varias veces Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Para que las cosas cambien Tenemos que cambiar Nosotros Pero nos cuesta Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con el área de servicios Gratitud infinita Por tu atención Sembrar conciencia Florecer Te reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la queja Hay un junabcu Eva Maya Emma Ho Amor Amor San Más Amor More Tres